Música Solía ser un chico normal, ahora también pero con canal Y esta canción es para celebrar Que ya somos 25 mil y más, y esto no para de crecer Así que suscríbete y dale a like Te enseña Green Day, y son 41, Dream 1 y 2, y su recibo plan Podrías hacer este tutorial Cuso de rock, analizando el tema country Por un podcast Acuérdate Fermi, de mi tutorial Un día con Fermi, no pinta mal Encontraros por la calle, es genial Esto es como una gran familia virtual Respondiendo comentarios, clases al natural Y haciendo directos con mi idioma de su vida real Esta canción es para celebrar Que ya somos 25 mil y más Así que suscríbete y dale a like Te enseña Green Day, y son 41, Dream 1 y 2, y su recibo plan Podrías hacer este tutorial Que ya somos 25 mil y más Y ya somos 25 mil y más Gracias, gracias de verdad Gracias de verdad Esto no, no por la imagen Y son 41, Dream 1 y 2, y su recibo plan Podrías hacer este tutorial Un curso de rock Analizando el tema country Por un podcast Acuérdate Fermi, de mi tutorial Hola guitarristas Hola guitarristas Espero que os haya gustado este vídeo Quería traeros algo totalmente distinto Que vierais otra faceta De lo que es Fermi Guitarra Algo más interactivo con vosotros Y de hecho, en la parte de la letra del audio De la canción Pues he traído fragmentos de comentarios Que muchas veces me dejáis Y he traído lo más característico del canal a esa canción Espero que os haya gustado a todos Y quería agradeceros A todos y cada uno de vosotros en particular A esas más de 25 mil personas Que estáis viendo los vídeos Día tras día Que es algo increíble La verdad, jamás pensé que esto iba a llegar A tanta cantidad de público Pero bueno, que menos que agradeceros Y traeros algo diferente Que no estáis acostumbrados Y que siempre me fuerza a salir de la zona de confort De ver los vídeos No es estar siempre en el estudio Y bueno, también agradecer a Jorge Que está ahí detrás de las cámaras Que me está echando una mano A grabar todo el contenido de hoy Y también a Richard Que me ha ayudado con las baterías Son dos personas que han hecho posible este vídeo Al igual que todos vosotros Y nada, espero que os haya gustado No olvidéis darle a me gusta a este vídeo Compartirlo con vuestros amigos Para que esto siga creciendo día tras día Y suscribiros si no lo habéis hecho todavía Tenéis justo ahí el botón Y como siempre os digo es totalmente gratis Y no os cuesta nada Nos vemos en los siguientes vídeos Aquí en Fermi Guitarra Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!